Hola, bienvenidos a Random Topic, estamos aquí en Hablando de MMORPGs, otra vez con todos vosotros en esta sección que tanto os gusta, y vuelvo a estar con mi amigo Geek aquí. Hola, ¿qué tal chavales y chavalas? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí con todos vosotros para hablaros otra vez de una tertulia, una pequeña tertulia de esas que metemos en YouTube, sobre los MMORPGs, y en esta ocasión vamos a hablar de juegos malos, Geek. Juegos malos, MMOs, no vamos a hacer un listado de juegos, ¿no Drake? No, 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 a ver, si alguien ha entrado buscando sangre, nos la va a encontrar. ¿No vamos a hacer un listado de juegos? Bueno, a ver, tiremos juegos, ¿vale? Así, de estos chusqueros, pero nuestra intención no es criticar ningún juego en sí, sino criticar que haya tantísimo juego malo o mediocre. Es decir, porque todo el mundo le pregunta, o sea, alguien te pregunta, oye, recomiéndame un MMO. Bueno, a alguien le saltan dos o tres nombres, ¿vale? Pero dime dos o tres MMOs malos de verdad. No que no te gusten a ti, que no es lo mismo, malos de verdad. Porque me van a decir, bueno, pues juégate al, yo qué sé, juégate al Tera, que es una mierda. Sí, pero bueno, subo su momento. Claro, ese juego no es de lo que vamos a hablar. El Tera es bueno para un cierto público, ¿vale? Tiene su mecánica, está bien, tiene unos gráficos, tiene cosas interesantes. Vamos a hablar de juegos malos de verdad, con saño, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están en el mercado? Los Invaden Geeks, se estacaba el mundo. Es un gran misterio, ¿no? El que haya ciertos juegos. Yo lo que no sé es, hay tanta gente como para que esas empresas se sostengan. Es decir, porque para sostener un servidor online necesitas pasta, recurrentemente. Claro, es que yo también me lo pregunto. Hay demasiado juego mierdo, ojo, ¿sabes? Esta semana, durante estos días, los que veáis el vídeo el mismo día que sale, o posterior, pongo otro gameplay de un juego que ahí anda ahí, ¿eh? En este rollo. Y de hecho, por eso se me cubrió la sección. Porque yo me pregunté, digo, ¿quién juega estas cosas? Digo, ¿por qué hay gente dentro? O sea, yo me cruzo con otros jugadores. ¿Serán bots? ¿Serán bots? Claro, digo, programadores del juego. Madre mía, es que me muero. A ver, evidentemente, o sea, me refiero a juegos de estos muy random, como yo qué sé. Ahora cualquier nombre que diga, saldrá alguien defendiendo. ¡Pues es una caña! No, a ver, es que es una caña. A ver, ¿sabes? Estamos hablando de Guild Wars 2, por ejemplo, que es como más neutro, vamos a decir, ni WoW ni Bladense, que como que se remueven las entrañas de la gente. ¿Vale? ¿Gil Wars 2 o Thundercall? ¿O Afected Zone Tactics? Este es un vídeo, te has dado cuenta que es un vídeo para que la gente lo ponga en segundo plano totalmente y se ponga a buscar en Google a ver imágenes de esos juegos, ¿no? Sí, Winter Frost Legacy. ¿Winter Frost Legacy? O sea, no sé, tío, es que de verdad, Dark Orbit. Está el padre del programador, ¿no? El padre del programador, la madre, y él jugando. El Dark Orbit me recuerda a los chicles, o sea, pero caducados. Ahora vamos a ver, es que estos juegos, yo he entrado, no lo critico por criticar, es decir, yo he entrado en estos juegos e intentado jugar, son injugables. El Teeny Mighty este que lo juega. Teeny Mighty. Vale, le voy a leer la descripción. MMORPG gratuito, plataformas disponibles, navegador de internet. Putos juegos de MMORPG de navegador. De estos hay unos cuantos. Y muy pocos buenos. Y efectivamente. Es muy doloroso ver al Felspire o el Kronix Online. ¿Por qué alguien iba a jugar al Kronix Online habiendo el Guild Wars Free-to-Play? ¿Por qué? ¿Quién se la juega, no? ¿Quién se la juega a montar un juego de esos que te costará? Porque te costará su desarrollo. O sea, no es solo mantener el servidor. Ahí hay programadores, diseñadores y demás a los cuales hay que pagar. Correcto. Hoy en día, la empresa Aerea Games, ¿de qué vive exactamente? Que son los creados de ahora Kingdom, Echo of Soul, Eden Eternal. No, no, no. ¿Ves? Pero es que eso, eso es un escalón por encima de lo que yo estoy diciendo. Pero, ¿sabes? Derrapando hacia abajo. Pero es que no, porque mira, Echo of Soul, por ejemplo, la jugabilidad es sólida. O sea, es sólida. Sí que es verdad que es muy mojonero, ¿vale? A grande, a rollo mirando al endgame. Pero se puede jugar el Echo of Souls, ¿vale? El Aura Kingdom es muy chusquero también. Pero tiene su público, se entiende visualmente, jugablemente. Tiene cosas que pueden hacerlo mínimamente interesante. ¿Vale? Yo esas cosas las entiendo. Pero el Serian Saga, el Elvenar, el anime Pirates. ¿Quién juega al anime Pirates? Vamos a instalárnoslo. Lo instalamos, hacemos un gameplay. ¿Hacemos un gameplay del anime Pirates? No sé, es que me sorprende muchísimo. Porque yo entiendo que la gente, yo que sé, juegue al Archiegue, juegue al Marvel Heroes, juegue a, yo que sé, a Altera, a, no sé, a todos estos juegos, que los pruebe, a, ¿cómo se llama el de las alas? El Aion. El Aion, sí. Es que fue el primero que ponía alas. El de las alas. Es un buen título, ¿eh? Deberían haberlo llamado el de las alas. El de las alas. Entonces estos juegos, yo digo, hostia, hay motivos para jugarlos, unos u otros, los hay, ¿vale? Serán más válidos o menos válidos, pero entiendo que tengan su público. Pero después ves juegos extraños, por ejemplo, el One Piece Online, ¿tú lo has visto? No, no, mira. El Soe Online, ¿lo has visto? Soe Online, ¿cuál es el Soe Online? ¿El SEO? ¿SEO? ¿SEO? World Art Sao. ¿Sao Online? No, pero eso no habrán hecho, eso no existe como tal. Será alguna mierda que haya montado algún, alguno por su cuenta. Existe, no existe. Está en promoción por todas las páginas, ¿eh? Pues será algo que están haciendo alguno para, ¿sabes? Alguna empresa china que se está saltando todos los, todos los. Eso es lo que yo. No, que ahí se está saltando todas las licencias para hacer un juego ubicado en China y sobre el Sao, porque ya te digo que no existe un Sao japonés. Pero existe, existe. Este juego es mojonero. El Dragon Ball Online. Y es una empresa china que utiliza, sin pagar a nadie, las imágenes o los personajes de Dragon Ball para venderte una historia que luego lo que hacen es comprarte, cogerte tus datos y comercializar con ellos. Entiendo que en realidad su modelo de negocio se basará en eso, en actividades un poco... ¿Tú has intentado entrar en algún juego o un juego de estos? Es decir, verlo visualmente como se mueve, al menos en YouTube o mirando vídeos. O sea, tú imagínate un escenario, ¿vale? Pero renderizado de fondo. Y tu personaje en 2D moviéndose en 3D. ¿Vale? Y como para adelante y como para atrás, sin mucho sentido. Te vuelve muy loco, ¿eh? Porque dices, esta chusca, tío, ¿quién la está jugando? Y ves que está petado de gente. Pero hay mojollón de gente. ¿Quién juega a esto? ¿Los chinos? ¿Tontos chinos que están jugando a esto? Puede que sea, ¿no? Yo me imagino que detrás habrá... O sea, yo me pongo a pensar desde el punto de vista empresarial. Y digo, tiene que haber un plan de negocio por detrás. Legal o ilegal, pero tiene que haberlo. Porque si no, no tiene ningún sentido. O sea, porque no me creo ni siquiera que los chinos, que son muchos, ¿vale? Se aburran tanto como para llegar a este tipo de juegos. Con lo cual, tiene que... Algo raro hay de fondo. Igual hay un... ¿Sabes? Algún... Lo típico de What you see is what you get. De juegos de MMOs. Y le das a un botón y te genera un MMO mierda. Para hacer clickbait de gente. Para conseguir sus datos y después comercializar con ellos. Algo de eso tiene que haber. Es que si no, no me lo explico. Es que, por ejemplo, me has pasado antes un... Un link, ¿vale? A Reddit en el que la gente critica juegos, ¿no? Hay juegos que los critica porque no tiene una buena experiencia. Y añade juegos que no son criticables. O sea, que no son criticables. Que no es el target que nosotros estamos hablando. O sea, hay gente que habla del Champions Online. Del Age of Conan. Yo que sé. Del For Story. Son juegos que sean mejores o peores. Pero que tienen un público. Y son juegos de verdad. ¿Vale? Son juegos de verdad. Después hay cosas. Por ejemplo, aquí que veo. ¿Vale? Por ejemplo, hay un tío que habla de un tal. ¿Cómo es esto? Lugalun. Lugalan. ¿Qué es esto, tío? No se puede ni pronunciar. O sea, hay juegos que no existen. Que se los inventan. Y una cosa que a mí me... Yo nunca he entrado, ¿vale? Pero el League of Angels. ¿Eso qué es, tío? Es como el League of Legends, supongo. El League of Angels. Es que ya, ya, ya. Es que es muy perturbador. Porque además, es el típico spam que tú te vas a una página de, yo qué sé, de torrents y tal. Y te vas a bajar anime. ¿Vale? Y dices, anime que no está en nuestro país. Y podemos descargar porque no te hayan de los derechos. ¿Vale? Por ejemplo. Porque no te he rompado ninguna ley. Son totalmente legal todo. ¿Vale? Y te salta un manor que pone League of Angels. Y una voz de mujer en plan guarrilla. ¿Vale? Que te dice algo así como... No apto para menores. ¿Qué es eso? Porque es un MMO. Es un MMO. ¿De qué va ese MMO? ¿Quién juega esas cosas? Yo siento... Tengo miedo. Yo tengo miedo. Sí, no sé. Yo es que como veo internet de otra manera hoy en día. Como que es un gran saco de dinero. Donde todo el mundo quiere meter la mano. Entiendo que ahí hay peña haciendo publicidad de cualquier mierda. Para intentar que te lo instales. Y sacar pasta de esas instalaciones. Quiero decir. Si tú tienes una web. Y estás metido en un rollo de estos de conseguir leads y demás. Para conseguir ventas. Una instalación de un videojuego normalmente cobras por él. Entonces intenta vender cualquier mierda. En estas páginas que tú dices. Últimamente también te encontrarás lo de... ¡Atención! Su PC está infectado con un virus. Sí, correcto. Un audio. Y dices. Por favor, instale no sé qué. Pues es lo mismo, pero llevado a un videojuego. Entiendo que el videojuego en sí mismo es una copia que han hecho en 15 días. Y que por detrás o es malware o es... Vete a saber tú qué hostias es. Entiendo que van por ahí los tiros. Igual no. Si hay alguien que sepa más de este tema que no los diga. Ojo, que tiene gameplay, ¿eh? Hay gameplays de esto, ¿eh? Son todas mujeres pechugonas. ¿Vale? Y el combate se ha solucionado así como por turnos. Es un poco, pero tiene... Pero veis lo que yo te digo. Es como un escenario pre-renderizado, ¿vale? En el que tú estás ahí y te vas con misiones de estas de... Aparece con un punto. Rollo juego de teléfono, pero para el ordenador. Sí, sí. Esto de que compras, gasta dinero, gasta dinero, gasta dinero. Sí, sí. ¿Vale? Y seguro que es 100% exportable a tablets o a smartphones. Porque ya que lo haces para una plataforma, lo haces para todas. Y venga, a intentar sacar el máximo de pasta posible, ¿no? Sí, pero es lo que yo te digo. O sea, hay mucha gente que sube gameplays de esto, al parecer. Hay mucha gente que juega a estas cosas. A ver, ahora que no es... Es que ya os veo venir, ¿vale? A más de uno que se está rasgando las vestiduras. Tú estás subiendo mierdas de gameplays de todo tipo. Claro. O sea, sí, evidentemente. Yo también subo basura. Alguna cosa se me cuela. Que no es un juego que igual no os puede gustar a vosotros. No siempre voy a subir juegos al gusto de todo el mundo. Pero es que hay juegos que para mí no deberían tener mercado. Yo creo que esos esfuerzos se podrían usar para hacer un juego más decente. Igual me equivoco. Igual soy yo el equivocado. Igual estos juegos tienen un mercado muy amplio. O gusta un montón a un montón de gente. Y soy yo el que está equivocado. Y no deberían hacerse juegos buenos. ¿Vale? Deberían hacerse un montón de chusqueras de estas. Y jugar a desbloquear cofres y gemas y gastar dinero. Porque es de lo que va esto. Prácticamente. Por lo que estoy viendo en el vídeo, ¿eh? O sea, no... No sé. Es muy extraño. En realidad, ese tipo de juegos, la orientación es... Yo lo resumiría como una máquina de ragaperras disfrazado de videojuego. De MMO. Ya, pero es que la... Pero su orientación es esa. Es la de, venga, vamos a meter gemas y que la peña meta pasta. Y hoy es un MMO y mañana es como un Candy Crush, una copia de Candy Crush y en móviles. O pasado es un shooter y después es lo que sea. Pero no deja de ser un modelo de negocio de ragaperras. Y venga, a sacarlos como churros. ¿Sabes lo que me da miedo? Es que yo por eso, por lo que quería hablar de este tema, no era para meterme con juegos. Yo entiendo que si alguno de estos juegos que he dicho yo, lo estáis jugando alguno, pues adelante. Si os gusta, pues los juegos al final es para divertirse. ¿Vale? Este modelo de negocio, como es fructífero y funciona, porque funciona, porque hay gente dentro. Hay gente que se está dejando el dinero. ¿Vale? Los que hacen MMOs más clásicos, es normal que acaben metiendo cosas en las tiendas. En sus tiendas de juegos. Normal, si funciona, ¿por qué no lo van a hacer? Yo tengo un negocio, yo lo monto. Y sé que si le doy, si pongo un botón rojo que pone apretar y perder dinero, y la gente aprieta y pierde dinero, ¿por qué no lo iba a poner? Si yo me monto a un negocio y quiero ganarme la vida con ello. Claro, es que es normal. Y me da miedo que este tipo de negocios, este tipo de juegos, engañen a las compañías que hacen los MMOs serios, digamos, o complejos, o más grandes, o triple A, que más le como queráis. Los MMOs, de verdad, que yo les digo. Me da miedo que se absorban un poco de estos modelos de negocio y acabemos todos hartos del género, un género que a mí me encanta, bueno, que es Geek, y de hecho por eso hacemos todos estos vídeos, ¿no? Es un género que nos gusta mucho, ni me sabe fatal que por culpa de estos juegos, este tipo de negocios, se vaya al pique el género. Es por eso, solo es por eso. Pero de alguna manera ya estamos en ese momento, en el cual muchos juegos se han visto entorbiados por este tipo de actividad. O sea, el free-to-play, desde luego, no deja de ser esto, pero bien hecho. Pero no nació así el free-to-play, tío. Ya, ya, pero bueno, pero es en lo que se ha convertido. O sea, es en lo que se ha convertido. Podemos estar más o menos de acuerdo. Ni a ti ni a mí nos gusta un pelo el modelo free-to-play. Igual depende de cómo esté implementado. Es decir, el de Guild Wars 2 probablemente sí, no tenemos ninguna pega con eso. Siempre acabamos discutiendo sobre free-to-play. Pero sí, sí, bueno, porque al final es un modelo de negocio. Y estos juegos, pues lo único que haces es entorbiar esos modelos de negocio. O hacerlo en peores, ¿no? Si originalmente están bien planteados, los enredan de tal manera. Pero yo a mí me sorprende muchísimo. Me sigue sorprendiendo cada vez. Yo me descargo un juego de estos chusqueros chinos, ¿vale? El Bullung Night 2, ¿vale? O 7. Que yo pienso, esto no juega nadie. Voy a ver por curiosidad qué es, ¿no? Porque, claro, yo pruebo muchos juegos cada semana. Y no subo. O sea, yo no me descargo un juego, lo grabo y lo subo. No, no. Yo me descargo un montón, pruebo un montón. Y de todo lo que juego, selecciono algo y lo subo. Y lo subo por algún motivo. No siempre tiene por qué ser porque es buenísimo y lo recomiendo. ¿Vale? Pero subo por algún motivo. Puede ser porque es mojón. Puede ser porque es mojón. Intento evitar eso. Porque a menos que haya un motivo para criticar. Porque si no, me has hecho perder el tiempo para decirme que un juego era malo. Bueno, pues ya lo sabía. Recomiéndame algo bueno y ahorrame ese trabajo, ¿no? Al final es la intención. Pero que estos juegos me sorprenden, tío. Porque es que hay muchísima gente jugando a ellos. Mucha gente. Y son malos. De control, de físicas. En general, son muy flojos. Incluso nivel artístico, niveles técnicos, historia. Todo. Todo pincha por todos lados. Son un montón de colores y luces brillantes. ¿Vale? Que simulan un MMO. Me gustaría hablar con alguien que esté enganchado a uno de estos. Que dices, sé que es un MMO mierda. ¿Vale? Porque tiene que saberlo. No me creo que es sino que. Pero me gusta. Me engancha. Eso es una rega perra. Por favor, si alguno de vosotros está enganchado a esto, decídnoslo. Que igual nos hacemos un Skype y hablamos con esa persona. ¿Vale? Y le entrevistamos y le decimos, ¿por qué? ¿Por qué te haces esto? Y nos das razones. A ver si igual somos nosotros los equivocados, ¿no? Igual. Sí, hombre. Imagínate que es un... Por más que tú digas que hay mucha gente jugando a este tipo de juegos. ¿Vale? Imagínate en el... ¿Cuál ha sido el último que has dicho? No sé. Es que me va a dar un poco igual. Me da igual. El Benar. Pues el Benar, ¿vale? Imagínate. Comparado con... En un servidor del... Yo qué sé. Final Fantasy XIV. Igual hay un 2% de la gente que hay en el... Parece que es un MMO de estos estratégicos. Que eso también tiene tela a estos, ¿eh? Esto sería una patada. Pero bueno, el Felspire. A donde quiero llegar es a que seguramente tengan mucha menos gente que un juego normal. Un MMO de los que están en el top. Con lo cual, ser el puto amo en un juego de estos quizás sea mucho más fácil. Y eso atraiga a un público concreto. Que es ser el puto amo del servidor con menos esfuerzo o con más pasta. Otra de las variantes podría ser que en realidad esa gente, mucha de esa gente, no son jugadores de verdad. Sino que son chinofarmers que lo que están es farmeando dinero para luego venderlo a los cuatro pelados que están en el juego. Podría ser, ¿eh? Pero es que hay muchos y cada año sale un montón. Es posible porque puede ser que estos juegos nazcan, los explotan al máximo y desaparezcan y vayan pasando uno tras otro para ir cambiando, ¿no? Es como la estafa, que vaya cambiando de nombre y de cara y así no parezca que... Sí, sí, sí. A ver, yo por eso lo digo. A ver, igual antes cuando he dicho Area Games, Area Games tendrá juegos que más o menos lo jugarán. Pero al final me imagino que sean las mismas empresas siempre que utilizan como una especie de arquetipo. Que hoy le meten la skin de fantasía, mañana le meten la skin de, yo qué sé, de naves espaciales, de temas espaciales, de ciencia ficción. Después le meten uno de Roma y todo el tema de Age of Empires y tipo de eso, ¿no? Yo qué sé. Podría ir por ahí. Y entonces en 15 días, ¿no? Con cambiar el arte ya tienes un nuevo juego. Con el cual intentar enganchar a nueva gente o a la misma gente que ya tenías antes y nueva gente por la temática. Y intentar sacar dinero. Porque una vez que haces uno, si lo tienes montado para hacerlo de esa manera, entiendo que es muy fácil. El coste es el de sacar el primer juego. Los siguientes cuestan poco. Lo que no sé es cómo será el tema de servidores. Porque, claro, estás diciendo... Y lo que entiendo es... No estará nada hacer eso. No hacer eso, ¿no? Es que según lo que estaba diciendo, estás diciendo, claro, es que estás hablando de un público que ya de primeras son unos jugadores que no le están exigiendo mucho al juego. Entiendo que si no le exigen mucho al juego, tampoco le exigirán al servicio técnico, al ping o lag, ¿sabes? A ese tipo de historias. Con lo cual, con que tengas un 286 funcionando de servidor igual te vale. Es que después, ¿sabes lo que me sale mal? Que salen un montón de juegos de estos que hacen dinero. Porque estos juegos hacen dinero. Que nadie se engañe, ¿eh? Estos juegos hacen mucho dinero. Por eso están ahí. Y después llega una empresa, ¿no? Te saca, yo que sé, por ejemplo, que va a salir en breve el Mulegen, ¿no? Que hace poco hicimos un gameplay y lo colocamos ahí en la página de YouTube. Y estábamos ahí diciendo, bueno, pues es un juego que será como, es como es, ¿vale? Pero está trabajado. Sí, ¿te puede gustar o no el género? Tiene buenos gráficos, tiene buenos conceptos, un tipo de combate con unas intenciones muy claras, con sus habilidades, con sus clases. Está trabajado, hay un trasfondo, hay un curro ahí. Es un juego válido, ¿de acuerdo? Con un montón de cosas, y habrá cosas que nos gusten, otras que sí, pero es un juego legítimo. Y después aparecen algunos juegos que no son legítimos y me dolería pensar que hacen más dinero que estos. Pero yo estoy convencido de que lo hacen. Convencido, ¿eh? Yo me indigno, lo siento. Sí, sí, es lógico que te indigas. Pero yo sí que creo que la estafa... Al final, si es una empresa que monta 10 juegos en paralelo, ¿vale? Yo creo que los números no tienes que hacerlo con un solo juego, sino con los 10. Porque con los 10 les ha costado lo mismo que montar uno, o que montar dos. Con lo cual es, mira, con el esfuerzo de estos 10 jueguitos, seguro que saco más pasta que con el Muleyans. Porque los meto en rotación, o sea, todo el tema de la picaresca, que muchas veces lo achacamos a nuestro país, pero en realidad picaresca hay en todo el mundo. Ahí está la orden del día en este tipo de juegos para sacar pasta. Y sí, que me imagino que sacarán más pasta que muchos MMOs a los que hemos jugado o queremos jugar, o están en primera línea porque tienen X cantidad de jugadores. Es una pena, pero sí, tiene toda la pinta, vamos, que la cosa es así. Pero bueno, al final lo que queríamos hablar es de esto, de una charla sobre los juegos tóxicos que hay. Es un buen título aquí, que lo vamos a usar. Los juegos tóxicos. Juegos tóxicos. Juegos tóxicos. Juegos tóxicos. Juegos tóxicos de mierda. Y que nos deis vuestra opinión. ¿Qué opináis de todos estos juegos que hay tóxicos por ahí? ¿Os sois fans de ellos? Ey, que no pasa nada, ¿eh? Que nuestra opinión no es ley. Que vosotros podéis ser muy fans de este género o de estos tipos de juegos. Pero decídnoslo en los comentarios. A mí me gustan, a mí no me gustan, me parecen súper tóxicos, me parece que no tenéis ni idea, que son grandes juegos que entretienen un montón. Yo qué sé. Dad vuestra opinión en los comentarios. Nosotros siempre respondemos. Con educación, siempre. Y nada, poco más, ¿no? ¿Quieres agregar algo aquí? ¿Quieres agregar alguna imparación, alguna empresa? Por favor, no saquen más. No, no, no. A mí me parece bien. A mí lo que me interesa es que me cuenten dónde está el negocio. O sea, cómo montan, cómo lo tienen montado. Me interesaría conocerlo. Si alguien lo sabe, que nos lo diga. Por dentro. Saber cómo funciona este tipo de estafillas, digamos. Yo lo veo como una estafa. Entonces me gustaría saber cómo funciona. Aparte de eso, no. Nada más. Pues nada, gente. Como siempre, esperamos que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Nos vemos en el siguiente. Como siempre, seguid jugando. Y hasta luego. Hasta otra.